¿No te está funcionando Tinder? ¿No tienes matches? ¿El ganso está rojo? O quizás estás en un momento romántico y quieres buscar novia en Tinder, que para mí es un lugar cojonudo. Y os explicaré al final del vídeo por qué. Sea como sea, estás en el lugar adecuado de internet. Hace tres años me embarqué en la difícil tarea de descubrir todos los secretos de esta app que ha cambiado el mundo para mal. Seguramente para mal, porque la ha cambiado muchísimo. Y me fue tan bien que encontré novia y ya no necesito usar la app. Hola. Hoy te voy a contar esos secretos para que, como yo, no necesites usar esa app. Nunca. Más. Secreto número uno. Cambia la foto de Tinder. Pon una en la que se vea que tienes algo de éxito. La única foto importante es la primera. Entonces estaría bien que estés al lado de un helicóptero o subido en un helicóptero o tomando algo en una azotea de un edificio pijo o en algún sitio en el que no haya ido nadie, subiendo al monte Everest. Algo que haga prever que tienes algo de éxito en la vida, porque nadie quiere estar con un perdedor. Y la única foto es la primera y es la única que importa. Secreto número dos. Las siguientes fotos no importan tanto, pero sí que es verdad que es importante no parecer un niñato o un cazurro. Pon fotos con tus amigos o pon fotos con tu familia o pon fotos divirtiéndote o con tus hobbies. No pongas fotos como esta o como esta, porque no son el plan. Una de las cosas que me di cuenta al empezar a usarla es que la app es muy lista, es demasiado lista. Y hay dos cosas que no puedes hacer bajo ninguna circunstancia. No le des todo a la derecha, no le des a todo que sí. Porque si le das a todo que sí, la app quiere que todo el mundo tenga matches. Así que te va a enseñar a gente que no tiene muchos matches, o sea, gente fea. Así que si le das a todo a la derecha, eres un cazurro y la app al final te va a hacer shadow ban. Y no te va a mostrar a gente. Y eso no es lo que queremos. Queremos que la app nos muestre a mucha gente, a cuanta más gente mejor. Y una vez la app te hace shadow ban, tienes que cerrarla por dos meses o tres antes de que te retires shadow ban. Y entonces empezar a usarla bien. Dejar de usar como si fueras una vaca y darle todo a la derecha. Pero si le das a todo a la izquierda, la app también te shadow banea. Porque se piensa que eres un bot que estás buscando a alguien en la app. Se piensa que eres un novio celoso buscando a su novia. Y eso pues tampoco está bien. Y la app también te shadow banea. Y no le apareces absolutamente a nadie. Así que lo mejor es dar uno de cada cinco perfiles, uno de cada tres perfiles. Las chicas que te gusten, tú le das que sí o le das que no. Y así es como la app te toma en serio. Si no, la app no te toma en serio. Secreto número cuatro. Por mucho que tengáis Tinder de pago, a la chica le seguís apareciendo como que estáis muy lejos. Como que estáis a tomar por culo. Como que estáis a 10.000 kilómetros de distancia. Si por ejemplo os conectáis desde Madrid, intentáis buscar chicas en Filipinas. Y posiblemente, aunque os lo penséis que sí, no estéis disfrutando de toda la experiencia de usar Tinder de Filipinas. Porque muchas chicas, en cuanto ven que estáis a 10.000 kilómetros de distancia, pasan de vosotros. Y las chicas que quieren un Pagafantas o Estel Union, pues esas son las chicas que os van a dar like. En cualquier momento. Y en cualquier situación. ¿A que sí, Carly? Así que lo mejor es guardarse el precio de Tinder Premium, que son 6 meses 50 euros, para haceros un viaje. Si queréis tener la experiencia de usar Tinder en otro país. Sobre el precio, Tinder tiene un oscuro secreto. Y este es el secreto número cinco. Si eres una persona normal que tiene dos matches a la semana, Tinder te da un precio. Si eres un Henry Cavill cruzado con Pamela Anderson y tus padres son James Dean Chapote, pues vas a conseguir muchísimos más matches. Entonces, la app te da un precio muchísimo más bajo. Esto no sé cómo usarlo. Bueno, sí que se me ocurre una manera de usarlo. Pero vosotros seguro que sabéis cómo usarlo de alguna manera. No lo sé. Secreto número seis. Incluso si lo que estáis buscando es temita. Este mita que te quemita. No seáis unos vamosos, porque no funciona. Ya hicimos un vídeo, Carly y yo, sobre esto. Ser unos vamosos en Tinder no da puntos. No ganas nada siendo un vamoso en Tinder. Da por culo, de hecho. O sea, siendo un romántico o siendo majo o siendo simpático con las chicas, consigues mucho más. ¿A que sí, Carly? Sí. Secreto número siete. Para los que estéis viendo este vídeo por sequía traumática, voy a dar una Matrix que siempre funciona. Si la chica quiere tomar un café. Seguramente quiera, pero dentro de por lo menos dos citas. Si la chica quiere tomar una cerveza. Quiero, pero tienes que pasar la prueba del algodón primero. O si la chica quiere ir contigo a ver un partido de fútbol. Sin lugar a dudas, le importa un pimienta 6-7. Y si quiere hacer cualquiera de estas cosas en tu casa. Olvida todo lo anterior. Es que quiere ordeñarte. Y si estás buscando novia en Tinder, que como ya os digo, es un lugar cojonudo para buscar novia hoy en día. Si eres un 4,5 pibes, sé un poco realista. No busques una del 9 o el 10, porque te va a hacer pupa. Te va a sacar las maderas del cuarto y te va a hacer llorar a la larga. Búscate una que quiera irse contigo por lo que eres, no por lo que tienes. Y que no pida desde el minuto 1, amigo. Que están muy mal las cosas. Muy mal. Como para terminar. Con una tóxica. Y bueno, y una cosa más. Nunca he probado ninguna de estas cosas en Europa. Así que supongo que solo funciona en Filipinas. Así que os dejo en la descripción del vídeo Skyscanner. Donde podéis comprar billetes a Filipinas más o menos baratos. Unos 600 euros. Y luego ya pues, por unos 1000 euros, venís y probáis todas estas cosas. Y nos vemos la semana que viene. Sed buenos. Si os van a grabar el vídeo, os quiero. Un saludo. Y gracias a los Patreons. Si queréis contactarme, ya sabéis que estoy en Patreon. Siempre disponible para ustedes. Adiós. Y gracias a los Patreons. Y gracias a los Patreons. Y gracias a los Patreons. Y gracias a los Patreons.